Que tu piel sigue intacta en mí Que mi piel sigue unida a ti Ojos que se saben contar Lo que se siente de verdad Fue tan difícil esperar La aceptación de los demás Aunque la vida al final Todo lo puso en su lugar Tú y yo Y el loco amor Que callamos esa vez Cuando nos besamos sin poder Y hoy solo queda volver Sin ti No quiero vivir sin ti Nunca es tarde, es hora de partir Tú y yo Aires del sur nos curarán Nuestra ansiedad de libertad Solo nos queda retomar Lo que dejamos sin final Tú y yo Y el loco amor Que callamos esa vez Que callamos esa vez Sin ti Nunca es tarde, es hora de partir Que callamos esa vez Que callamos esa vez No